Una semana más, 97 ya, nos volvemos a concentrar en la defensa del sistema público de pensiones y de su caja común, de reparto solidario, intergeneracional e interterritorial. Un lunes más, 97, para decir no a las EPSU de empleo y sus beneficios fiscales. Y los beneficios fiscales de los planes de pensiones, que pagamos entre todos. Un lunes más, 97 ya, para defender nuestra tabla reivindicativa y pedir derechos garantizados por ley. El sábado, a pesar de la lluvia, estuvo bien. Agradecer vuestra presencia. Recordaros que el próximo lunes 25 estaremos en la manifestación de Santurce, de la margen izquierda y zona minera, a las 12. Ahora José Ignacio, Juan Ignacio, perdón, os va a leer nuestros próximos objetivos en Euskadi. El sábado pasado nos manifestamos en las capitales vascas, en todas ellas se le dio un comunicado reclamando nuestras pensiones públicas. Estas demandas las llevaremos al Parlamento Vasco en diciembre, con el fin de que nuestras instituciones vascas respondan ante los derechos de la ciudadanía. Es cierto que el Parlamento Vasco no tiene competencias en materia de pensiones, pero sí la tiene para defender en el Congreso una proposición de ley para que en el Pleno se reconozcan unos derechos básicos de los pensionistas más allá de otros acuerdos. Que en la Asamblea Legislativa Vasco, sus grupos parlamentarios se comprometan a defender el sistema público de pensiones. Es una necesidad imperiosa, puesto que la sociedad vasca debe ser protegida en sus derechos. Las ayudas que se obtienen en la comunidad autónoma para los pensionistas de bajos ingresos no son pensión pública. No están garantizadas por el Estado y dependen de los presupuestos de cada año. Por eso, aunque sean necesarias, no solucionan los problemas de los recortes y la privatización de las pensiones. En consecuencia, nuestra lucha es de más calado. No se limita a pedir ayudas. Reclama derecho a un sistema público de calidad que mejore el poder adquisitivo de las pensiones públicas anualmente conforme al IPC. Que garantice una pensión mínima digna para la gente sin recursos de 1.080 euros. Y que se financien las pensiones mediante el presupuesto del Estado cuando sea necesario. Eliminando cualquier tentativa de privatización. En diciembre iremos al Parlamento Vasco, que nos representa a través de sus grupos parlamentarios. Para que también nos defiendan en el Congreso de Diputados con una sola voz. La voz de toda la ciudadanía vasca que en este tema lo tiene muy claro. Y para terminar, nuestro lema de aquí de Baracaldo y de todo el movimiento de pensionistas. Y gobierne quien gobierne las pensiones. Y gobierne quien gobierne las pensiones.